¿Para qué quieres que yo vuelva contigo? Si en tu vida solo he sido un pasatiempo no más Un juguete que tanto te he entretenido Con el cual te has divertido hasta cansarte de jugar Si ahora tienes uno nuevo que culmina Que culmina tus caprichos Y yo soy un juguete viejo que ya no funciona igual ¿Para qué quieres de nuevo recogerme? Si mañana has de volverme nuevamente a pisotear Mejor déjame rodando por el piso Que si para ti no sirvo otra vez recogerás Si ahora tienes uno nuevo que culmina Que culmina tus caprichos Y yo soy un juguete viejo que ya no funciona igual ¿Para qué quieres de nuevo recogerme? Si mañana has de volverme nuevamente a pisotear Mejor déjame rodando por el piso Que si para ti no sirvo otra vez recogerás Mejor déjame rodando por el piso Mejor déjame rodando por el piso Que si para ti no sirvo otra vez recogerás Mejor déjame rodando por el piso ¡Gracias!